El Ingeniero Lamberto Valkivali Especialista en Agricultura de Precisión y Teledetección del INEA del Proyecto Agricultura de Precisión El día de hoy se ha desarrollado un curso taller presencial en lo que es la aplicación con drone funigador para el monitoreo de cultivos La idea ha sido desarrollar una parte tanto teórica como práctica para que los asistentes puedan saber el correcto uso de estos equipos aplicados a la funigación y a la agricultura nacional El beneficio que nos pueden dar este tipo de equipos sobre todo requieren de menos tiempo para abarcar áreas Hablamos de 12-13 minutos que pueden funigar una hectárea Se puede realizar muchas repeticiones en la aplicación del vuelo Es un equipo que pueden funigar desde la mañana hasta la tarde con el mismo ritmo Y no es un equipo que se canse Entonces se puede trabajar de la misma manera y aplicar la misma dosis con el mismo rendimiento todo el día Ahora son equipos que ya están diseñados para hacer trabajos de campo Se pueden cargar inclusive con un generador en campo y realizar un trabajo continuo y abarcar mayor área La finalidad del proyecto de agricultura de precisión es de crear un servicio que esté dirigido a los pequeños y medianos productores Para aplicar con este tipo de equipos en los lugares donde ellos vienen teniendo sus cultivos Y desarrollar así una metodología más rápida y eficaz para el control y el monitoreo de plagas y enfermedades Compunche Perú, Gobierno del Perú